Muy buenos días para todo el mundo Cachirulo y te deseo muchísimas felicidades hoy que es tu cumpleaños 63 años de feliz vida estoy muy emocionado porque vos sos mi cuate del alma y tenés muchas novias lindas en Concepción y a las 3 de la tarde va a venir ella a la escuela especial vamos a hacer una humilde humilde meriendita para vos vamos a ver su foto todo entonces bueno vos le vas a pedir ahora porque este mundo va a tener y después me vas a vamos a cantarte cumpleaños feliz vamos a cantarte el himno paraguayo paraguayo república fuerte te gusta entonces vos también ahora vas a invitarle a todos por el micrófono agarraba un micrófono ahí mirale le invito a todos para mi cumpleaños le invito a todos para mi cumpleaños y donde me va a invitar a mi cumpleaños a mi novia en especial a mi novia en especial si le emite pero no es masivo no y cuantos años va a cumplir 16 años y quien ganó ayer el partido policía cuantos ganó 1 a 0 bueno transmití un ratito como antes por el olimpia por el olimpia vamos a que vos lo que es vamos muy bien caballero no importa no importa uruguayo uruguayo pronto olimpia uruguayo caballero 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 olimpia caballero 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 контрaceno por el pueblo autónoma compensó pilares üç trois Porque cumplí 63 años, vamos a cantar cumpleaños Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz En tu día dichoso, que los cumpla feliz ¡Viva Cachirulo! ¡Viva Cachirulo! ¡Viva Cachirulo!